¿Qué es la memoria inteligente? Y explicarles un poco de cómo lo hago y cómo lo tiene que hacer en su vida cotidiana para poder obtener una super memoria. Necesitamos la colaboración para que nos ayuden a editar una listita de palabras que yo voy a memorizar. Sí, la palabra que usted quiera, perro, casa, aviones. El hecho de no poseer en un momento una facilidad como la memoria no quiere decir que no se pueda desarrollar. Que la memoria, como todas las habilidades de la mente humana o todas las demás habilidades que posee el ser humano, se pueden aprender a desarrollar, se pueden formar, se pueden aprender a sostener bien y vivas durante el resto de la vida. Cada uno de ustedes va a pensar en una palabra, cualquier palabra. La vamos a tener acá escritas en el tablero. Yo después de escribirlas voy a decirlas en el orden y me pueden hacer cualquier tipo de pregunta para poder entonces demostrar que es una memoria inteligente. Listo, les comenzamos. Su palabra. Pongamos lámpara. Siguiente, por favor. Cuando muchas personas se quejan de fallas o deterioro progresivo en la memoria, la mayoría de veces no es porque no se tenga la capacidad, sino porque no se tiene el conocimiento de la técnica o la herramienta, que en este caso se ha diseñado y se ha desarrollado por muchos siglos para desarrollar esa facultad específica de la memoria. Muy bien, ustedes rápidamente me vuelves a decir esta lista de palabras, por favor. Reloj, felicidad, tigre, banjo, palmera, calculadora. De nada nos sirve una técnica si un día la usamos y otro día no. La idea de tener una herramienta es hacer de esa herramienta todo un hábito, todo un estilo de vida, digamos todo un ritual. Bueno, vamos a ver pues, que no nos falle la memoria. Esta lista de palabras es 6. 1 lámpara, 2 reloj, 3 felicidad, 4 tigres, 5 bancos, 6 palmeras, 7 calculadora, 8 guerras, 9 gorras, 7 gatos, 18 botellas, 19 empleo y 20 amor. Y si las fuéramos a decir hacia atrás, entonces, 20 amor, 19 empleo, 18 botellas, 17 gatos, 16 elefantes, 15 verdes, 15 universidad, 14 verdes. Y una memoria inteligente también debe dar pie para que sobre esa información que uno memorice me puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, si de esta lista de palabras, a manera de ejemplo, me dijeron a mí, dígame por favor la palabra número 9. Yo tengo que tener la capacidad de decir que es gorra. De esta lista de palabras, cualquier número. El 3. El 3, felicidad, su pregunta. El 8. El 8, guerra, su pregunta. 16. 16, gato, su pregunta. No. 16, elefante, su pregunta. 14. 14, verde. De esta lista de palabras, ¿cuántas palabras recuerdan ustedes? ¿La primera? Pero la lámpara, no. La segunda, sí, muy bien, la segunda. La primera lámpara, la segunda. Nuestra memoria de forma artificial necesita unos ordenadores, unos archivos, que es lo que llamamos casilleros mentales, donde puede guardar la información. En este momento yo les voy a pedir a ustedes que se ubiquen en la puerta de su casa. En este momento cada uno de ustedes tiene que estar en la puerta de su casa. Pues en la puerta de su casa, cada uno de ustedes tiene que estar viendo en este momento una lámpara. Imagínense, en la puerta de su casa, que es el sitio número 1, y ahí todos estamos viendo una lámpara. Ahora vamos a pasar al pasillo de su casa. Y en ese pasillo usted va a ver ese pasillo lleno de relojes. Ahora vamos a pasar, por favor, al sitio número 3 de su casa, que va a ser la sala. En este momento cada uno de ustedes en la sala va a ver la felicidad. Y están con personas que le dan felicidad. Estamos ahora en el balcón o en la terraza de su casa, y ahí vamos a imaginarnos un tigre. Vean una palmera, vean muchas palmeras, y la cocina de su casa está llena, repleta de palmeras. Entonces, por favor, teniendo esto como evidencia, ustedes no están mirando el tablero, me van a decir, ¿qué están viendo ustedes en la puerta de su casa? Lámpara. La lámpara. O sea, que el dato número 1 que usted guardó es la lámpara. ¿Qué están viendo ustedes en el pasillo de su casa? El reloj. El reloj. O sea, que la palabra número 2 es el reloj. ¿Qué están viendo en el sitio número 9, que es en este caso el depósito del garaje de su casa? La gorra. La gorra. ¿Sí ven el factor diferenciador? Cuando nosotros dejamos los datos en el aire, se olvidan con facilidad. Entonces, eso es lo que la técnica nos enseña como casilleros mentales. Yo puedo hacer de la ciudad, yo puedo hacer de la casa, de mi universidad, un casillero mental. Es decir, cada sitio es un lugar donde voy a guardar y donde voy a almacenar información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!